El presupuesto para el próximo periodo que se presentó aquí a la Cámara es de 672.660.000 pesos para todas las actividades del Parque del Conocimiento. Esto implica un 15% más que el presupuesto del año 2020 y como señalé recién en la Comisión de Presupuestos, un presupuesto que nos permite con comodidad poder llevar adelante todas las actividades de carácter permanente que tiene el Parque del Conocimiento, todas nuestras producciones artísticas, todo el trabajo previsto para el Observatorio Astronómico de las Misiones. Y lo que sobre todo dijimos es que cuando podamos volver al territorio del parque y compartimos también mucho con los diputados todas las actividades que en este periodo 2020 pudimos desarrollar a través de todas las plataformas virtuales del Parque del Conocimiento. Uno de los hitos fue incorporar todo el material de la biblioteca, el conocimiento disponible en la plataforma Guacurari en una alianza con educación. Sí, sí, sí. Era una tarea que la teníamos de alguna manera pendiente desde el año pasado y como toda crisis es una oportunidad esta instancia de tener la biblioteca cerrada al público nos dio el tiempo y sobre todo nos dio la capacidad y la tecnología para poder sumarnos a la plataforma Guacurari en una idea de que los maestros, de que los docentes, de que los alumnos y que sobre todo las familias puedan tener el contenido de la biblioteca pública a las misiones disponibles. Digo las familias porque tenemos muchas actividades que tienen que ver con lo recreativo, con un poco poder distraerse en casa haciendo cosas interesantes. Bueno, también le contamos a los diputados lo que fue la experiencia del autocine, el primer autocine gratuito del país, creo que hasta ahora el único, porque en general lo que se están haciendo son pagos. Tuvimos 13 funciones, 1.100 autos, 3.500 visitantes. También pudimos comenzar con protocolo, por supuesto, tibiamente las actividades del observatorio, con 20 visitas primero, con 30 después, así que actividades que se van a continuar replicando. ¿Cuál es el autocine este año, Claudia? Nosotros estamos trabajando para ser parte del Black Friday. A partir del 15 hasta el 21, si no me equivoco, se desarrolla aquí en Posadas el Black Friday. Y bueno, estamos trabajando a ver si podemos terminar de cerrar que quienes del interior de la provincia vengan a la ciudad de Posadas a alojarse, porque es una manera de generar sinergia entre todos los sectores, puedan disfrutar del autocine ya sea viernes o sábado. Estamos terminando de cerrarlo, pero lo vamos a anunciar bien mañana. Así que eso, en principio, en lo inmediato. Y ustedes saben que la estructura del autocine es propia nuestra del parque. Entonces, se puede reponer en la medida que también veamos que hay interés de la gente de ir, porque nos ha pasado en la anteúltima función que sobre 100 tickets que emitimos fueron nada más que 70. Entonces, a veces hay 30 autos que quisieron ir y no pudieron, y hubo 30 que tenían el ticket y no fueron. Entonces, nos parece que también hay que administrar un poco ese flujo de público, pero seguramente sí va a volver. ¿Con los espacios del parque también en este tiempo hubo lugar para otra actividad? Sé que había cooperativa y otro organismo en la elaboración de barbijos. Sí, durante la primera mitad del año funcionó en el centro de convenciones una fábrica de barbijos y camisolines, en un trabajo llevado adelante por el Ministerio de Industria y por el Ministerio de Coordinación de Gabinete y el Ministerio de Salud. El parque puso las instalaciones, puso todo el personal de limpieza y el acondicionamiento de las instalaciones. Ahora, eso fue hasta alrededor del mes de junio, y ahora hace 45 días que el centro de convenciones y eventos se transformó en la sala de exámenes del Consejo de la Magistratura de la provincia. El Consejo de la Magistratura viene, ya hemos finalizado cuatro exámenes que lo hacemos de manera mixta, y el centro de convenciones es el lugar ideal para que todos los postulantes puedan estar en sus puestos de trabajo a tres metros de distancia, con todos los cuidados, es un lugar altamente ventilado, y bueno, con todos los controles y cuidados del caso, estamos pudiendo llevar adelante los exámenes, y de paso les cuento que tenemos previsto para el mes de octubre 13. O sea, el centro de convenciones, que era, si se quiere, el último lugar del parque que estaba sin actividad, tiene mucha actividad, por lo menos mientras la situación nos lo permita, porque también estamos viendo algunos casos en el interior de la provincia, en algunas localidades, entonces creo que tenemos que meterle velocidad a todo para poder hacerlo lo antes posible ante cualquier eventualidad de complicaciones en la salud.